le dan un jalón de orejas a julio preciado luego de que se confirmara la participación del cantante quien actualmente se encuentra en mazatlán recuperándose del trasplante de riñón el cual se sometió a principios del año en una gira con la famosa banda el recodo es precisamente el líder de la agrupación quien le envía varias advertencias al famoso se ha disciplinado sobre este asunto poncho lizárraga externalizó su emoción por trabajar junto a julio preciado sin embargo le aconsejó que sea muy disciplinado y tenga los cuidados adecuados para una recuperación completa así mismo el cantante reconoció que este tipo de cirugías deben tomarse como algo verdaderamente delicado y no simple gripa que puede tratarse de manera sencilla en breve poncho le pidió al gordo como lo llama cariñosamente que tomara las cosas de manera tranquila y asegura que él estando en su lugar estuviera en casa descansando y dejándose apapachar por su familia en otros temas alfonso lizárraga se manifestó en apoyo al movimiento el 9 ni una se mueve el cual busca crear conciencia sobre cómo sería un país sin mujeres ante la ola de violencia que se está viviendo actualmente seguido confesó que definitivamente en la unión está la fuerza y es por ello que debe existir un alto ante tantas cosas negativas que están sucediendo ahora cabe recordar que julio preciado fue intervenido quirúrgicamente después de que su hija juliana le salvará la vida y le donará uno de sus dos riñones siendo esta la prueba de amor sincera para su padre a más de un mes desde su operación el cantante se encuentra estable aunque aún recuperándose pero ahora ambos pueden llevar una vida normal eso sin mencionar que el famoso vive actualmente con tres riñones pues en la intervención no fue necesario retirar ninguno de sus órganos ya estás suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos vídeos trabajamos para ti con amor el equipo de notas exclusivas